Durante este fin de semana, el Parque Museo del Chicó tiene programado el Monstruos Festival, un espacio perfecto para que todas las familias se sumerjan en un mundo de fantasía alusivo a Halloween. El evento trae una serie de actividades como shows musicales, magia, títeres a cargo de Boris Bedoya, concursos y desafíos. Para conocer este y más eventos, no olvide visitarnos en www.larepublica.com Gracias por ver el video